Para la señora Rocío Aguilar, aquí va Señora o señorita, con el perdón, ok, ahí va Se llama la cura Hasta la vista, tintorero, que me dice mucho Quiero Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Placiendo a la señora Rocío Aguilar, aquí va Hasta la vista, Corina, hasta la vista Y está para mi carrelote, el caché, el caché Romero Reno Nevada Diariamente Yo me fudo De lo duro que fue vivir sin ti Diariamente Cuando le falta la cura A mi carrelote, el pajarito Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Y se alegan que vivo fantasía San ganar Es una cura tan mía, y mi prima de alegría Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Amargura Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta Amargura, señor Rocío Aguilar Por eso lo quiero La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía, y mi prima de alegría Vale más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan mía, aunque me salga tan cara Algo tiene que bien para Pero de esa enfermedad Ay, mira mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta, oye mamá Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad De nada es de Rocío Aguilar De nada Hice por aquí un mensaje Pinche Foris, me cae de madre Que te echaba a perder tu programa Al pinche Facebook No, no, no No, no